Nos encontramos en lo que viene siendo el gym y aquí se está dando... se está llevando a cabo lo que llaman... ¿cómo se llama esta shit? no sé, no sé pero de Halloween y como pueden ver pues ya hay mucha raza aquí uniéndose pues la mayoría de los... niño, niño señor el niño niño señor como está niño señor que viene pues desde méxico a trabajar aquí por su familia por su familia chibi familia verdad voy a suponer que vengo de bambiro ando buscando a mi buffy obviamente allá este pues afuera están todos los mexicanos porque como que les da miedo la oscuridad y allá del otro lado donde está apagado este pues está el baile a todo lo que vamos vamos a caminar vamos me me con me 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 1 1 En el baile Esto ya viene siendo la parte del baile y pues obviamente casi no se ven ni madres Entonces aquí tenemos a mi buen roommate que pues hoy decidió probar las... Adriana, hoy no es Adriana, hoy es Adriana, es Chimey de Tlalpan Y bueno pues... Son las boobies más tocadas esta noche yo creo, ¿no? Creo que sí Me siento una puta De fe, de verdad Ay, mira, es una puta puta ¡Maldito! Adriana, hombre Es mi roommate, si llega así a mi cuarto hoy en la noche No puedo asegurar lo que pueda pasar Aquí vemos... ¿Es Pingu? ¿Es Pingu el de la serie? ¿Pingu? No ¿Pingu el pingüino? A ver, cambie como pingüino A ver, cambie como pingüino César, hombre Y el pingüino se encuentra con la Chimey de Tlalpan, Adriana ¡Málgame! Chequen eso Tienen que poner detalle Aguas hay Porque eso es lo que da fe ilegalidad de que sigue siendo hombre Algo por ahí sigue siendo hombre en él Y pues ahí tenemos al Capitán América El Capitán América antes de tomarse pues la fórmula, ¿verdad? ¡Zombie! ¡Zombie! El Universo Zombie de Marvel Capitán América antes de tomarse la fórmula que lo hace Super Mamey Ahí tienen Ah, espérame, tengo una foto con el pingüino, güey Es video, Alan ¿Estás grabando? Ay, sé que vale Ahí tienen Alan y Alan De Barba Negra Y Dianita que viene de mojón De mojón De mojón Ah, no, perdón De hot dog, perdón De hot dog, ¿qué pasó? Dianita que viene de mojón con un pan embarrado ¡Feliciosa! Dianita se vea friciosa Abby anda bien peda Y pues Dianita viene de mojón Por lo mismo Digo de hot dog Hot dog ¡Muérdele, muérdele! Riding a horse Aquí tienen a estos chavos que están en sus animales ¿Verdad? Un marinero que se le perdió el barco y pues anda en caballo, ¿no? Ahí tienen Encuentras de todo aquí, de todo Es la bandera Encuentra a toda la mujer Un saludo Un saludo El padre Para todos los alostos de Mexico Para todos los alostos del México Para todos los nyados y las nyadas Es elíemio Coahuila Sabres, sabres, sabres. Igualitas.